Música 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 Hola amigos yo soy Guardatec Estamos aquí con el nuevo video para el canal Ya sabes de Pinturillo 2 parte 3 Espero que les haya gustado la parte 1 Y vas a comenzar y que Y vas a quitar el audio Para que no saben que estoy grabando Osea que vas a dibujar? Música Es una de esas que No me olvido tanto que Música 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 Conejo, 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 conejo. Conejo, dice. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo esta persona? Esta persona se le cayó su botella. ¿Y qué hizo para recortarla? No puede ir y otro. ¡Pepadre! Sí, pues, se agachó. Pero de otra forma de decirlo. Se agachó, ok. ¡Puta! ¡Puta la gata! Pero agar no empieza con H. ¡Puta la gata! ¡Júrate! ¡Hola, Tine! ¡Puta madre, la verdad! No me van a ver si agachas. Ok, ok, ok. Voy bien, voy bien. Ah, puede ser que le están metiendo la verga por el culo. ¡Ah, este está infácil, güey! Está infácil, güey. En el cuarto. Tengo hambre. Tengo hambre. Sartén. ¿Cómo hará? ¿Cómo hará? Ahí está. Omar, en el wallpapel. Para la portada de YouTube. ¿Cuántos números tienen que decir? Ok, güey. ¡Puede! ¡No estoy hablando! ¡Oh! ¡Están grabando! ¿De cuál la estás diciendo, güey? ¡Ariba, para arriba! ¡Está ten! ¡Oye, qué es la ten, güey! ¡Me la copió! ¡No! ¡No! ¡Ahí, ven la mechita que está parado! ¡Ahí, ponense! ¡Hostia! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Lo bajo! ¡Es que! Es que te mueves el me mueve aquí y lo echa! ¡Ese! 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 ¡Arriba! ¡Pero no! ¡Ese! ¡Eee! ¡Eee! ¿Qué es esto, ve? ¡Vamos a sacar! ¡Lo que vamos a hacer! ¡No! ¡Ese! 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 ¡Es una boca, wey! ¡Es una boca! ¡Ese! ¡Me quiero pancita! ¡Esta bien fácil, wey! ¡No puedo ponerle un punto así! ¡Ya, el cine! ¡Me toca el labio! ¡Bien! ¡Ese! 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 ¡Me incondesce en el canal! ¡No se los peguen! ¡Vale, ver! ¡No! ¡Ese! ¡Esta fácil! ¡Esta regalada! ¡Cogex! ¡Vale! ¡Alojibar! ¡Ese! ¡Bien! 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 O si quieres. ¿Si déjalo? Si déjalo, así déjalo. Sí es un collar, pero ¿De qué? ¡Whiish! ¡Oh!... Oye, chaval! Espérate, espérate. ¡Au мир! ¡Aced! A ver esta la mierda wey Buenas crack Y además Eh wey Son los que comen No, 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 los dinosaurios no se pare El pato Si Ok, este es un dio El víbor Tu poca madre que este wey No, no no, no no, no no No, 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 no No, no, no Gracias Marcos No, ya la hice wey No, 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 no Ahora hay pasto ¿Polle en el víbor? ¿Polle en el víbor? ¿Cuál es el víbor? ¿Polle en el víbor? ¿Puede en el víbor? ¿Puede en el víbor? HRVV que ya hay yo rápido, rápido el pincho me da un top en el me da nada, me da nada hay que sacarla la verga le voy a dar report dale report, report después ya le pate a report ¿eh? pular a la verga ahora si ya, quita tu correo y vuelve a cargar la foto y me dice cierre todas las pestañas te abriste ¿eh? ¿quien? ¿estás grabando? si ¿todiste hasta acá, pro? o sea, ¿qué pedo? lari es fácil si no 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 ahora para grabar, busca esa página que para que grabara ¿ves? ¿ya la tienen? ahí está ¿que se acerca de? ¿que se acerca de? ah no, me puse de de apendicitis jajajajaja jajaja ah, se me salió ¿osina? jajajaja bueno adiós voy a ir a comer bye ok espero que les haya gustado el vídeo así que no se olviden de suscribirse yo soy Huerta Tecler esto ha sido pitturitos adiós